La perrola que viene se llama mi amigo libro, es dedicada para mi compañero de aventuras Solo contigo me puedo transportar a lugares que no conozco y aprender cosas que no sabía Perrolita también dedicada a mi maestra, porque ella me enseñó a leer y a escribir Mi amigo libro Yo quiero leer, yo quiero escribir, con mi amigo libro yo lo puedo conseguir Yo quiero leer, yo quiero escribir, con mi amigo libro yo lo puedo conseguir Voy saltando, voy jugando y entre juegos aprendiendo vocales y amecedarios Yo quiero alegría, voy sintiendo, ahora puedo yo leer, gracias a mi linda Miss Ahora soy feliz, puedo sonreír Yo quiero leer, yo quiero escribir, con mi amigo libro yo lo puedo conseguir Yo quiero leer, yo quiero escribir, con mi amigo libro yo lo puedo conseguir Hoy día conocí un amigo especial Y entre hojas aprendí, una historia sin igual Y entre hojas aprendí, una historia sin igual Ahora puedo yo leer, gracias a mi linda Miss Ahora soy feliz, puedo sonreír Yo quiero leer, yo quiero escribir, con mi amigo libro yo lo puedo conseguir Yo quiero leer, yo quiero escribir, con mi amigo libro yo lo puedo conseguir Yo quiero leer, yo quiero escribir, con mi amigo libro yo lo puedo conseguir